Desde que las bibliotecas fueron reemplazadas, el internet hoy en día se ha convertido en el medio imprescindible para obtener información para la tesis o trabajos de investigación. Entonces, ¿sabes cómo buscar información para tu tesis? Al tener acceso a tanta información dentro del internet, se nos atraviesan buscadores no confiables que no debes utilizar para tu tesis o investigaciones, ya que no son validados. Es así que Wikipedia no es adecuado para citar en trabajos académicos, pues es más fiable ir a las fuentes originales. Monografías.com es otra historia, encontrando trabajos académicos poco aceptables, sin referencias bibliográficas de algunas de ellas, menos aún con normas APA o alguna otra. Rincón del Vago Solo permite realizar consultas rápidas de forma sencilla, como los apuntes y además debes registrarte para poder usar todos sus beneficios. Ahora bien, ¿qué te parece si descubrimos 8 interesantes herramientas, donde sí debes buscar información para tu tesis? Dí al net, se centra en revistas, tesis, congresos de investigadores científicos y demás. Incluye enlaces a autores y recaba todos sus trabajos e incluso algunas citas. Cielo fue creada para dar visibilidad a la literatura científica del Caribe y América Latina principalmente. Actualmente dispone de todo el apoyo de fundaciones y agrupaciones procedentes de todas las partes del mundo, ScienceDirect. Es un sitio web que proporciona acceso a una gran base de datos de investigación médica. Tenemos otra que es academia.edu. Los usuarios e investigadores tendrán la facilidad de publicar sus investigaciones y ensayos y seguir a otros miembros de la misma que poseen intereses comunes y demás. El buscador central BLATMAT ofrece un servicio de clasificación, reseña y archivo de publicaciones de matemática pura y aplicada. RedSec es un buscador web para estudiantes e investigadores que tiene como objetivo hacer que la información académica sea fácilmente accesible para todos. Redalic se trata de una hemeroteca científica a la que cualquiera tiene la opción de acceder. Es posible crear un perfil e identificar ciertos trabajos. Google Scholar integra tesis, resúmenes, libros y demás. También permite averiguar citas relacionadas así como las referencias bibliográficas de textos. Tiene una biblioteca que permite guardar todos los escritos que vayas revisando. ¿Qué te parece si en los comentarios nos escribes qué herramientas has utilizado para tus investigaciones? Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!